Muy buenas noches, bienvenidos a Contraste, el programa de debate del Consejo de Bogotá. Soy Maritza González Cepero y me encanta saludarlos a cada uno de ustedes, nuestros televidentes, que nos sigue todos los sábados a las 10 y 30 de la noche por el Canal 13. Vamos a hablar de un tema sensible y que ha conmocionado a los bogotanos en las últimas semanas con un reciente caso de asalto y muerte a bala de Jason Méndez, un joven comerciante que fue asesinado en el sector de Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy. Vamos a hablar del tema del fleteo. ¿Qué tan sensibles nos hemos vuelto sobre este tema? El alcalde Enrique Peñalosa decía que se habían disminuido los fleteos en Bogotá, sin embargo, la percepción de los capitalinos es otra. Es un tema de inseguridad, es un tema de miedo en el momento de sacar plata en los bancos o de hacer alguna operación, una transacción en las mismas entidades financieras. ¿Qué pasa con este fenómeno delincuencial en la ciudad? ¿Qué están haciendo las autoridades para ponerle freno? Otra de las preguntas que vamos a responder con nuestros invitados, ¿por qué no hay unas cifras que reflejen fielmente qué sucede con este delito? ¿Por qué muchos ciudadanos no denuncian por miedo? ¿Llegó el momento de endurecer las penas para estos fleteros? ¿En Bogotá se debería prohibir la circulación de motos con parrillero para evitar el accionar de las bandas criminales? Quiero invitarlos a ustedes para que participen en este programa. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de las diferentes redes sociales. Lo pueden hacer a través de la página web del Consejo, www.consejodebogotá.gov.co o a través de la cuenta de Twitter, arroba Consejo de Bogotá, numeral contraste. Recuerde el lema del Consejo de Bogotá, Consejo, Compromiso y Transparencia por Bogotá. Nos acompaña en esta noche el concejal por el partido de la U, David Valle. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional. Concejal, es un placer para nosotros tenerlo aquí en contraste. Y bueno, es la pregunta que quizás le voy a hacer de entrada a nuestros tres invitados. ¿Usted cree que el fleteo se volvió insensible para los ciudadanos? Buenas noches. Yo creo que el tema del fleteo es muy sensible porque es uno de los delitos mucho más agresivos. La mayoría de las veces son los delincuentes que lo practican, no les interesa el tema de la vida de la víctima. Es muy diferente a un tema como el cosquilleo, es diferente a un tema de raponazo. Y por eso es tan sensible, y es tan sensible que afecta directamente la percepción de seguridad sin que necesariamente sea el fleteo uno de los delitos más comunes en la ciudad. El concejal por el partido liberal, Germán García Maya, abogado, especialista en Derecho Laboral, candidato a Magister en Derecho Público. Sí se han disminuido las cifras de fleteo en la capital, como lo decía el alcalde Enrique Peñalosa. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Marisa. Muchas gracias por invitarnos acá al programa de Contraste. Yo la verdad creo que las cifras no se han reducido, sino que esto se ha vuelto un delito de los de más alto impacto en la ciudad de Bogotá. Y que por supuesto está en primer lugar en la agenda en lo que se refiere a la seguridad ciudadana de la ciudad de Bogotá. También tenemos a nuestro analista Daniel Mantilla, politólogo, constitucionalista, tiene una maestría en seguridad y defensa nacional y además es docente universitario en áreas de políticas públicas. Daniel ya nos ha acompañado en otras oportunidades precisamente para hablar del tema de seguridad ciudadana. ¿Cómo ve usted el tema del fleteo? Y más que este tema, y lo menciono nuevamente para aquellos televidentes que en este momento se están conectando, de Jason Méndez. Y con todos los videos que fueron subidos en las redes sociales, de verdad conmocionó. No podíamos creer el impacto que pudo haber tenido esta situación en Bogotá. Pues Maritza, muy buenas noches. Primero que todo, gracias por invitarme nuevamente a este programa. Un saludo a los compañeros de panel y a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Este es un delito gravísimo que tiene unos elementos no solamente en términos económicos sino también de atentado contra la vida. Las bandas delincuenciales dedicadas al fleteo en Bogotá y en el país en general aplican la violencia sin ningún temor, sin ningún pudor. Es decir, no les importa la vida del ciudadano. Y el caso de Jason es un elemento emblemático en este momento por todo lo que significó, porque movió las redes sociales de una manera muy fuerte, porque los puso a pensar alrededor del tema y es algo que vale la pena abordar desde la administración distrital. Quiero invitarlos a ustedes, a nuestros televidentes, para ver este registro, esta nota periodística que hacen nuestros compañeros de contraste para hacer un balance de lo que sucedió precisamente en la localidad de Kennedy hace ya un par de días y cuál es el balance de este delito tan atroz que está sucediendo aquí en la capital del país. El fleteo es una de las prácticas criminales que infortunadamente está más vigente en Bogotá. Desde hace algunos años en la capital del país, las bandas delincuenciales han sofisticado los métodos para obtener grandes ganancias en cuestión de minutos. El fleteo para las autoridades son asaltos a usuarios del sistema financiero, a ciudadanos confiados que retiran grandes sumas de las entidades bancarias y quienes luego son amenazados con armas de fuego y finalmente asaltados. La verdad no estoy de acuerdo porque, pues teniendo en cuenta que sí, la inseguridad se ha formado más y en estos días se ha evidenciado más por los casos que han habido, creo que no porque en este momento lo que necesita la ciudad es que haya menos carros, menos motos y lo que facilita esta movilidad es que haya una persona que comparta su moto con otra persona que no tiene y que van para el mismo lado. Entonces me parece que en este momento no sería adecuado, teniendo en cuenta que sí, tendría que mejor aumentar más la seguridad en los bancos y en las entidades financieras donde van a obtener los dineros. El modus operandi de las bandas criminales consiste en plantar dentro de los bancos en filas de clientes a uno de sus gatilleros, quien observa, avisa a sus cómplices con un lenguaje y método cifrado sobre el retiro por ventanilla y por último marca a la víctima. Luego, afuera, el desprevenido usuario es esperado y seguido por otros pistoleros quienes han sido notificados y quienes se movilizan generalmente en motos. Finalmente, el asalto es ejecutado cuando el ciudadano pretende abordar un vehículo, descender del mismo o ingresar a algún lugar que cree seguro. Pues más que prohibirlo deberían como otra vez modificar y ajustar eso de los chalecos para los de las motos, así poder controlarlos un poco más. El reciente caso del asalto y muerte a bala del ciudadano Jason Méndez, un joven comerciante en el sector de Villalsacia, en la localidad de Kennedy, evidenció hasta dónde pueden llegar estos criminales. Aunque los presuntos asesinos fueron capturados y el alcalde Enrique Peñalosa anunció una sensible disminución en este delito en la capital del país, la ciudadanía en las calles tiene otra percepción, la de la inseguridad. Si bien no hay una estadística que revele el comportamiento exacto de este delito y las zonas más golpeadas, esto porque muchos ciudadanos no denuncian, está claro que los fleteros que son capturados recuperan su libertad al poco tiempo, retornando a esta práctica criminal. Pese a que existen planes de acompañamiento de la policía para el retiro de grandes cantidades de los bancos, analistas y muchos ciudadanos se preguntan si frente a los reiterados casos, ya es hora de que en el país se endurezcan las penas, se incremente la inteligencia policial o algo más drástico para el caso de Bogotá, prohibir al menos por un tiempo el parrillero o acompañante en moto. El debate sobre los efectos de una medida de este tipo entre defensores y críticos promete ser candente. Bueno, yo creo que para combatir el fleteo existen otras, o sea, se deberían implantar otros métodos. Digamos, yo soy una persona que trabajo para una compañía en la que constantemente yo estoy sacando dinero en efectivo, 10 millones, 13, a uno lo matan por robarle 2 millones. La última fueron 3, que fue el famoso Jason. O sea, para mí sería fabuloso, porque cada vez que yo salgo del banco y veo que viene una moto con dos tipos atrás, pues, uff, escúchame que, pero para otras personas no, o sea, porque lo utilizan como transporte, como así, deberían, o sea, no sé, haber alianzas policía, bancos, otra cosa, otra cosa más efectiva, ¿no? Que prohibir, pues, el parrillero en moto, o sea, nadie hace fleteo en una moto 100, ¿sí? De pronto, si se maneja a altos cilindrajes, a ciertas horas del día, en ciertos puntos de la ciudad, o sea, hay que investigar muchas cosas, eso no es solo que, ah, que prohíbo el parrillero en moto ya, o sea, son muchas cosas que se den más a fondo. Bien, concejal, veíamos aquí la nota, pero hagamos como un historial de cómo surge el fleteo en la ciudad, bien esto del sicariato, ¿desde dónde se remonta este delito? El delito del fleteo es particularmente, o encuentra su auge a finales de los 80, principios de los 90. ¿Qué pasa? El fleteo tiene una circunstancia especial y es, como lo anotaba el doctor Daniel, la violencia con que se practica este delito hace que sea de un impacto muy fuerte, pero además tenemos bandas que se especializan en este delito que es muy rentable para ellos, o sea, en un solo fleteo, en un solo atraco de estos, una banda puede llevarse una cantidad muy gruesa de dinero que no existe en la práctica de otros delitos comunes como el cosquilleo o como el hurto en la calle. Y a eso se abonda un tema particular y es, a pesar de una política que ha implementado los mismos bancos, la misma policía, casi la mitad de las personas que retiran fuertes sumas de dinero no utilizan el servicio de escolta a pesar de que es gratuito. Y eso se debe también a una cantidad de mitos donde a la gente se le vende la idea de que si llama a la policía es alertar al ladrón, que estas bandas están muchas veces en armonía con la policía, entonces eso hace que la gente se exponga a salir sin ningún tipo de seguridad con unas sumas, pues obviamente altas de dinero y muy atractivas para cualquier banda de atracados. Concejal Germán García, ¿cómo opera la modalidad? Es decir, digamos como lo que está diciendo el concejal David Ballén, pero claramente, y ese es un temor, y es que la gente que trabaja en las entidades bancarias, digamos que están dentro de estas bandas criminales, o gente también que marca a la gente que saca unos rubros importantes de los bancos. Pues mire, a mí me parece que la modalidad de fleteo es como una modalidad avanzada del hurto a personas y que además lleva consigo otros delitos accesorios que pueden tener mucho que ver con los delitos contra la vida. Sería bueno lograr establecer cuántos de los fleteos que se presentan en la ciudad de Bogotá pues resultan finalmente con una fatalidad o con una lesión personal. Me parece que por el mismo hecho de la modalidad del fleteo, Daniel, se presenta, digamos, una percepción de alto impacto en este tipo de hurtos, porque no es lo mismo un atraco a un fleteo en donde posiblemente estas mismas personas que son las que cometen los fleteos son las mismas personas que también están involucradas en hechos de sicariato, porque de hecho eso se ha visto, digamos, reflejado en algunos fallos o en algunos antecedentes judiciales que tienen estas personas y en donde también se han evidenciado que han estado en incursos en delitos como el homicidio. A mí eso es lo que me parece importante de resaltar del tipo de modalidad del fleteo. Daniel, frente a este tema, ¿cómo se podría disminuir el fleteo en Bogotá? Bueno, hay muchas estrategias. Pero antes me gustaría referirme un poco precisamente a ese modus operandi y a los temas que nos planteaban hace un momento los concejales. Y es que el delito del fleteo se convierte en una cuestión atractiva porque le permite al criminal acceder a unas sumas importantes de dinero en pocos minutos y no exponerse como lo haría, por ejemplo, en el taquillazo, que es cuando atracan al banco directamente en la caja. Y hay formas importantes en que se podría reducir el fleteo. Una la mencionó ya el concejal Ballén y es el tema de solicitar el acompañamiento de la policía cuando se retiren sumas importantes de dinero. Solamente cuatro personas de cada diez que retiran sumas fuertes en los bancos y en las entidades financieras piden el acompañamiento de la Policía Nacional. Eso ya de por sí genera un peligro. Y por supuesto mostrarle a la gente cuáles son o de qué manera se desarrolla esta modalidad. El fleteo es un delito que está ejecutado por bandas criminales. Son grupos de cinco personas en donde una de ellas se dedica precisamente a analizar al interior del banco quién está retirando esas sumas y lo hacen escuchando la máquina contadora de billetes. Y a partir de eso pues se genera, comienza a generarse y a desarrollarse toda la cadena de este delito hasta que cumplen con su objetivo y es quedarse con la plata de la persona. Hay otro tema y es el impacto alto del fleteo, digamos, no se da tanto en términos del número de veces que se comete ese delito, sino en términos del efecto que genera. Un efecto de miedo, un efecto de percepción, un efecto en el que ha habido varias víctimas de ese delito, víctimas mortales. Y el último caso que tuvimos fue el de Jackson, un joven de 26 años que tenía toda su vida por construir y por robarle tres millones de pesos le quitaron la vida sin ninguna consideración. Y eso lo podíamos ver en el video que se viralizó a través de las redes sociales. Concejal David Valle, ¿qué tanta responsabilidad tienen las entidades bancarias en los fleteos? Es decir, también para acompañar el tema de seguridad y el acompañamiento que hace la policía en estos casos. Tú tocabas ahorita un punto que a mí me parece importante y es la entidad bancaria se ha encargado, no sé si les ha pasado, pero uno está en la fila del banco y entonces al vigilante dice prohibición del uso del celular, le solicitamos que no le entregue dinero a la gente. Pero digamos que el hurto, y lo decía ahoritica Daniel, el fleteo se da es también, así como dice el dicho, la ocasión hacia ladrón. Muchas veces la gente es imprudente en ese manejo de la plata, subestima los temas. Y tú planteabas, muchas veces hay funcionarios de los bancos, no siempre. Otras veces son personas que se hacen pasar, que están haciendo algún tipo de transacción bancaria y lo único que hacen es marcar a la persona, se llama un marcador. Por ejemplo, en este tema del fleteo a Jason, vemos en las noticias se capturó a quien fue responsable de la muerte de Jason, al conductor de la moto, pero también se está investigando al hermano del conductor, que sería quien marcó a la persona. Porque digamos que es un delito que genera la especialidad en las bandas, cada uno cumple un rol. Hay otro de apoyo que está investigando, por ejemplo, en el tema de Jason, un carro que estaba de apoyo por si pasaba algún otro tema. Por lo que te digo, y lo más frustrante y lo que en realidad nosotros tenemos que entrar a debatir, es la efectividad, por ejemplo, en este tema que tuvieron los medios y las redes sociales. Pero ¿cuántos casos tenemos nosotros en que simplemente no hay una valoración respecto de ese delito si no se deja pasar como si nada? Y te pongo el caso, en el consejo fui a hablar la mamá de Jason, pero también fue a hablar la mamá de otro Jason, que es Jason Rincón, que murió en agosto en la localidad de Engativás. Y frente a ese tema, a pesar de que hay cámaras, a pesar de que hay videos, no se han entregado resultados. Entonces uno siente que se está actuando es a partir de un tema mediático y no de una política en realidad para combatir la criminalidad. Y eso tiene una problemática, y es lo que decía ahorita Daniel y reforzaba el concejal García, y es la percepción. Aquí en realidad la gente cuando ve algo en noticias o cuando ve algo en redes se siente intimidada, o sea, la gente siente que puede ser víctima de una situación de esas. Y te quería poner un ejemplo, hicimos el miércoles acompañé un apitatón que organizaba SOS Motocultura, porque Jason era muy aficionado al tema de los carros y de las motos modificadas, y nos llegó en la noche una familia a Bucaramanga. Y dijeron, miren, nosotros vimos el tema que ustedes hicieron, lo que lograron hacer con el tema de Jason, y lo que nosotros le pedimos es que haga visible también el caso de mi hijo. Es un muchacho que se llamaba Freddy Samuel Franco. Son de Bucaramanga, él era un abogado de 39 años que le hacen otro tema de delito que también es igual de violento y preocupante, que es el llamado paseo millonario. A él lo despojan de todo y lo botan, lo tiran literalmente, por la avenida Circunvalar a la entrada del barrio Bosque Calderón, ahí por el lado de la Universidad Manuela Beltrán. Y es triste uno mirar cómo la gente lo que está pidiendo en este tema es, hombre, que haya una actuación de la autoridad sin importar si hay medios alrededor de ella, sino que haya un resultado que la gente se sienta segura de que sus autoridades en realidad están, como dice la Constitución, para garantizar la vida de las personas. Y en este tema, lamentablemente, lo tengo que decir, en el tema que te acabo de exponer de Freddy, la autoridad no ha hecho absolutamente nada, no ha revisado la primera cámara de seguridad y es un carro que, según la información de los testigos, se metió en contravía en la Circunvalar. Y yo no puedo creer que nosotros no tengamos en la ciudad de Bogotá y en un sector como Chapinero unas cámaras que nos brinden a nosotros la certeza de ese tema. ¿Qué tan sensible este tema para los capitalinos? ¿Qué tanto está haciendo la policía? ¿Qué están haciendo los concejales de Bogotá para mejorar estas políticas, para mejorar la seguridad de los capitalinos? Serán algunas de las preguntas que despejaremos después de este corte. Y ya los invitamos a nuestra segunda parte de Contraste. 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 ¿Ha sido usted víctima del fleteo en Bogotá? Cuéntenos, ¿cómo ayudaría a combatirlo? ¿Para evitar el fleteo cree que se debería prohibir en Bogotá la circulación de motos con parrillero? Son preguntas que les estamos haciendo a nuestros televidentes y, por supuesto, son preguntas que vamos a trasladar a nuestros invitados. ¿Ustedes han sido víctimas de atraco, fleteo, concejal? Yo sí. Yo fui víctima de un fleteo exactamente en el año 1998. ¿Cómo fue? Cuéntenos esa experiencia. Nosotros vivíamos, yo creo que para ese entonces, como lo decía mi colega David Vallen, se estaba hasta ahora como perfeccionando e implementando esta modalidad de hurto que es el fleteo. Y estábamos en el barrio Quintaparedes, en la localidad de Teusaquillo, y precisamente una vecina que vivía en la propiedad horizontal en donde mis papás y mi familia vivía, había retirado cerca de 5 millones de la época. En el año 1998 llegaron dos personas, sin mediar palabra de una vez por el dinero, y disparando y le dieron muerte a una de esas personas. Eso fue en el año 1998. ¿Denunciaron? Yo no era la víctima como tal, no supe en verdad si hubo denuncia o no. Después en el año 2003, en el barrio Bolivia, en la localidad de Engativá, mi mamá había hecho un retiro de 3 millones de pesos en un banco en el sector del Quirigua, y llegaron tres personas a borde de una motocicleta, encañonaron a todas las personas que estaban en el vehículo, y pues sí nos despojaron del dinero, pero no hubo ningún tipo de lesión y ningún tipo de hecho del cual hoy nos lamentemos. Pero pues digamos que sí he sido víctima de una u otra manera. Bueno, y en esta oportunidad, que sí fueron víctimas directas, ¿denunciaron? Por supuesto que denunciamos. ¿Y qué pasó? ¿Cogieron a los...? Por la calidad, digamos, en ese momento de la víctima del fleteo, nosotros hicimos la denuncia, precisamente se cogieron a tres personas, pero fue más como un falso positivo, y esto lo digo con toda la sinceridad, porque las personas que cogieron no habían sido las personas que real y efectivamente habían cometido el delito, y pues eso se evidencia simplemente en los billetes que se les habían incautado, en las armas que estaban utilizando, y pues en la fisionomía de los presuntos delincuentes. ¿Qué les tocó a ustedes ir a identificar? ¿Qué les tocó a nosotros? Hago la misma pregunta, ¿ustedes han sido víctimas de fleteo, atraco, en la ciudad de Bogotá? No, no, afortunadamente nunca he sido víctima de ese tipo de delitos. ¿Consejal? Tampoco, gracias a Dios, he sido víctima de ese delito, pero sí tengo conocidos que lo han sido. Bueno, aquí ha habido un tema, y es el problema de la denuncia, del miedo a denunciar, ¿por qué, concejal? Eso tiene dos factores, yo creo. El primero es la pérdida de credibilidad que tiene la institucionalidad respecto del denuncio. Ustedes ven temas, por ejemplo, y vuelvo y retomo el ejemplo que tú ponías de Jason, al parecer la persona que le causó la muerte había salido hace diez días de la prisión, por el mismo hecho, por un fleteo. Entonces, digamos que hay un aparato judicial y hay una institucionalidad que carece de credibilidad respecto a la gente, ese es un primer factor. Y un segundo factor importante es, muchas veces la gente tampoco le interesa poner la denuncia porque movieron esa cantidad de dinero y de pronto no querían pagar un tema de impuestos, de pronto no querían que se conociera el tema de los recursos, y entonces simplemente omiten la denuncia diciendo, no, pues no me interesa yo tener que dar la explicación después de los recursos que tenía. Entonces, eso lleva a que la denuncia de este delito, como la de muchos otros, sea muy baja. Y es grave lo que está exponiendo el concejal Germán García, que dice que él dice que fue un falso positivo lo que pasó en el caso que le expuso aquí, y eso es un poco grave. Daniel, ¿por qué? Pero también es cierto que eso puede ser, pues, por supuesto, un caso aislado, ¿no? Pero precisamente, pues, en este particular, pues sí debo decir que eso es lo que sucede y además esas, digamos, esos antecedentes y esas anécdotas personales, pues sirven de una u otra manera para nosotros lograr evidenciar en un marco de cosas general lo que realmente y efectivamente está pasando en la Ciudad de Bogotá. A mí me parece muy importante sobre resaltar lo que decía el concejal David Ballén y es que no hay un plan de acción claro, concreto, con respecto a este tipo de delito y por eso es que ese tipo de conductas pueden llegar a presentarse. Pero adicionalmente, con el tema de las denuncias, por ejemplo, yo no sé si les ha tocado denunciar alguna vez en una URI. Sí, a mí sí me ha tocado. Es un momento problemático. No sé si puede estar uno haya metido hasta las dos o tres de la mañana mientras le resuelven a uno el primer momento, pero eso puede pasar varios días mientras va a hacer la denuncia, identifica o en el caso en el que pueda identificar, porque en el fleteo también esa es otra cuestión. Identificar a los personajes que están cometiendo el delito es problemático porque van con máscaras o van con el casco de la moto, etcétera, etcétera, etcétera. Y se pueden presentar situaciones como las que mencionaba el concejal Germán García. Es una alerta que se suscita hace cinco años desde el Consejo. ¿Qué ha pasado hace cinco años para acá? ¿Cuáles son las acciones y los concejales que están haciendo para evitar esto y para mejorar estos planes de acciones en los cuales ustedes están también diciendo que no hay planes de acciones? A mí me parece que acá hay tres aristas. La primera, lo que podemos hacer en el Consejo de Bogotá, que realmente es un tema de control político y de denuncias públicas, porque nosotros no somos formuladores de políticas públicas ni mucho menos. Lo segundo, las acciones que toma la Administración Distrital de turno, que en materia de seguridad ciudadana en los últimos años en las grandes urbes tienen mucho que ver con estos delitos que impactan de una forma mayoritaria a un sector de la población y que, por supuesto, en el caso del fleteo es un delito que genera una percepción de inseguridad muy grande. Y lo tercero es lo que realmente haga la policía metropolitana en el caso de Bogotá con respecto a este particular. Nosotros, ¿qué nos encargamos? Preguntarle las cifras a la Policía Metropolitana de Bogotá, preguntarle a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Gobierno qué está pasando con este delito. ¿Y qué está pasando? En esas preguntas, ¿qué está pasando, concejal? A mí me parece, sinceramente, que no es un tema de esta Administración, sino que es un tema de mucho más atrás, que es un tema de las Administraciones anteriores, que no hay, como lo decíamos anteriormente, unos planes de acción claros, concretos, que permitan nosotros determinar qué se piensa hacer con respecto a este delito. Hay medidas que, en algún caso o en alguna medida, pueden ser paliativas. Por ejemplo, el hecho de prohibir los parrilleros en las personas que conducen moto. Eso es absolutamente absurdo. Eso es cercenar el derecho a la propiedad, el derecho a la libre circulación de las personas que utilizan las motocicletas como un modo de vida, como un modo de trabajo, porque no todas las personas que tienen moto son criminales y no podemos hacer eso. Ese es un tema que vamos a hablar muchísimo más adelante, pero aquí hay otros temas y es el por qué los ciudadanos preferimos llegar a un banco a retirar grandes sumas de dinero y no hacerlo de otra manera. Cheque, consignación, transferencias bancarias, Daniel. No podría responderle por qué la mayoría de los ciudadanos prefiere hacer esa... Y con las tecnologías que hoy en día habilitan en los celulares. Teniendo todo, teniendo todas las posibilidades de protegerse contra ese delito. Pero es importante empezar a promover una serie de acciones también de cultura ciudadana y de prevención, desde los bancos, desde las mismas autoridades. Ahorita, con la creación de la Secretaría de Seguridad que comienza a funcionar a partir del 1 de octubre, pues tenemos una herramienta importantísima. Y un elemento que me parece muy interesante de esta Secretaría es la promoción de procesos de cultura ciudadana, desde la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia. A partir de allí podemos nosotros empezar a generar a la gente una conciencia y una cultura distinta con respecto a las operaciones que se desarrollan en el marco de las entidades. Pero usted acaba de hablar de un tema muy importante, que eso sí lo podrían hacer los concejales desde el distrito y unir fuerzas con la comunidad y hacer campañas pedagógicas, concejal Ballén, para que nosotros los ciudadanos, y todos, porque ustedes hacen retiros también, lo hagamos desde otro tipo de plataformas y métodos. Es que el problema es, yo creo que es cultural. O sea, nosotros somos una cultura que nos acostumbramos al efectivo. O sea, nosotros hasta hace cinco años pagábamos nuestro transporte público ahí en el bus y el señor recibía la plata y tenía su montón de billete ahí. Y entonces, digamos que cambiar esa percepción a la gente, además porque se van generando, vuelvo y repito, estos mitos urbanos, y entonces la gente dice, no, es que eso me llegó la plata y una vez la retiro porque yo tengo un amigo que en el banco le quitaron la plata, se la evitaron de la cuenta y nadie le respondió. O le dicen, no, usted me trae la plata en efectivo porque yo no voy a asumir el 4 por mil, por ejemplo. Y es que ese es un impuesto que al grabar esas transacciones le genera la percepción a la gente que teniendo la plata y o cada vez que la mueve, le van a descontar plata. Entonces, digamos que también el mismo sistema tiene unas cargas que llevan a la gente a pensar, porque no es así, que es mucho más fácil manejar su plata en efectivo que por medio de transacciones. Ahora, seamos conscientes de una situación que ustedes decían ahoritica y es, yo no le puedo enseñar y es muy difícil hacerlo de pronto a una persona ya de determinada edad a que confíe en que desde su computador pueda hacer una transacción para pagar la salud, para pagar la pensión, para pagar el... No tienen ese concepto todavía de ese manejo de dinero electrónico, ¿cierto? Y además, mira tú lo que pasa. Y es en el mismo comercio tú tienes un escenario y es la banca se encarga de estimular el dinero electrónico. Sí. Pero el comercio no. Porque el comercio está peleando con la banca en el tema de si cobran el 8% o no por las transacciones con tarjeta. Y entonces, si tú pagas en efectivo, te dan de pronto un valor diferente a si lo pagas en tarjeta. Sí. Entonces, en eso es que nosotros socialmente nos tenemos que organizar y empezar a manejar ya una política de desestimular ese uso de dinero en efectivo. Y otro tema, obviamente, que también va atado al tema de lo que te decía. Mucha gente, digamos, aquí no tiene esa cultura o no se ha generado esa cultura todavía de la tributación responsable. Y entonces, la gente lo que piensa es que de esa forma también puede evadir una serie de declaraciones que tiene que hacer la autoridad para el tema del pago de impuestos. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a responder invitados cómo podrían endurecerse estas penas para los fleteros. Igualmente, mejorar la seguridad, mejorar campañas de educación, como ese caso que nos dice el concejal Ballén, una persona de la tercera edad que no está, digamos, asociada a estas nuevas tecnologías, pues prefiere de verdad ir al banco a sacar su plata y no hacerlo a través de su computador. Pero sí sería como incentivar y de una vez motivarlos a ustedes para que, si se sienten más seguros en su casa, hacer este tipo de transacciones. Ya vamos a regresar con contraste el programa de debate del Consejo de Bogotá. ¡Gracias! 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 Seguimos aquí en contraste al programa de debate del Consejo de Bogotá y estamos hablando, pues, del caso tan lamentable de la muerte de Jason Méndez, un joven comerciante en el sector de Villalsacia, en la localidad de Kennedy, que evidenció, pues, el avance del fleteo en Bogotá. Y, pues, lo que nos han dicho nuestros invitados es que no es un delito reciente, es un delito de hace más o menos una década. Y, pues, estamos mirando el tema de seguridad, cómo reforzar, pues, esas alianzas entre las entidades financieras, el ciudadano, la policía, que yo creo que es clave y vital para este tema. Recién empezamos, concejal, usted decía que sí estaban detectadas estas bandas criminales. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo la policía? ¿Qué están haciendo las entidades financieras para acoger a estos criminales? ¿Y cuáles son las bandas que están ustedes diciendo que ya están detectadas? Yo creo, Maritza, que acá hay una cosa muy importante que nosotros debemos aclararles a la ciudadanía. Lo que decía Daniel es muy importante. Hay un componente de cultura ciudadana que debe ser valorado, por supuesto, y examinado a la hora de su implementación. Pero al lado de toda sanadoria, yo también creo que debe haber un garrote. Y ese garrote tiene que ser materializado a través del trazado de unas políticas públicas claras en delitos de alto impacto en materia de seguridad ciudadana, en este caso como el tema del fleteo. La policía y las autoridades, siempre que hay un delito que ha generado un escándalo mediático, por ejemplo, en este caso es el asunto de Jason, pero si nosotros nos remontamos dos años atrás cuando mataron a un agente de la DEA acá en un delito que también era de altísimo impacto como el paseo de millonarios, sí se lograron real y efectivamente desarticular varias de las bandas que se dedicaban a ese tipo de modalidad delictiva. Nosotros podemos realmente, y ellos han demostrado que tienen la capacidad tecnológica, institucional y de cualquier índole para identificar no solo a nivel territorial en dónde están estas bandas, sino para realmente desarticularlas y generar una tranquilidad en la sociedad. Un tema que tú decías, Maritza, es cómo tal vez nosotros lograr la reducción también de este tipo de delitos. Yo creo que esto también es un tema de la justicia, de nosotros lograr que este tipo de delitos no se vean beneficiados de reducción de penas ni de subrogados penales y que se genere un tipo penal especial en donde se pueda castigar severamente a las personas que cometen los fleteos. Hay que endurecer entonces las penas y no porque, digamos, este señor que fue detenido y había sido detenido días anteriormente por otro fleteo. Sí, pero, digamos, ese es un tema que ya se sale de la órbita misma del Consejo de Bogotá. Sí. Lo que se puede generar son acciones de interlocución permanente con el Gobierno Nacional, con el Congreso de la República que permitan llegar al endurecimiento de sanciones o a la revisión de las normas que penalmente sancionan a este tipo de delitos. Pero fíjese otra cosa. En lo corrido de este año se ha capturado ya cuatro bandas, cinco bandas importantes. En uno de esos casos, la banda denominada Los Galgos, se descubrió que no solamente estaban delinquiendo en Bogotá, sino que también delinquían en Ecuador, en Chile y en Argentina. Otra banda, los Yakuza. Hace un momento, el concejal Ballén mencionaba, o el concejal García, el tema de un grupo de fleteros que cargaban una granada. Precisamente, los Yakuza amedrentaban a sus víctimas con una granada de fragmentación. Es decir, tienen un armamento que es complejo. Hay que trabajar también, y eso sí lo puede hacer el Distrito de Bogotá directamente, en el control de armas. ¿Esas bandas están dedicadas solo sí al fleteo o también a Paseo Millonario, a Tracos? En el caso de Los Galgos estaban dedicados al fleteo. Y eso lo estaban haciendo en otros países. ¿Y las otras bandas, concejal? Ellos se especializan. Digamos que es que hay un tema y es respecto de lo que hablaban ahorita de incrementar las penas. Yo creo que la política criminal no puede tratarse que cada vez que mediáticamente tratamos un tema, entonces aumentemos la pena. Porque teníamos que analizar nosotros, por ejemplo, la crisis carcelaria que tenemos. Entonces, digamos que no es un enario de nosotros estar pidiendo y la gente no lo está haciendo. Aquí la gente no está pidiendo que haya más cárcel para ellos. Lo que están pidiendo es que los capturen y haya algo de cárcel. No que endurezcan las penas, sino que haya una responsabilidad del Estado de capturar a esas personas y de que un juez de la República luego no determine que hay casa por cárcel para esa persona por X o Y razón. Porque además esa organización de los fleteros, de esas bandas que se dedican al fleteo, tienen, pues, la redundancia es válida, tienen una organización hasta financiera y ellos entonces de cada uno de los golpes que dan guardan un porcentaje para cuando haya esa situación contratar abogados, tener el dinero suficiente para poder soportar el juicio. Entonces, digamos que yo no creo que aquí la problemática sea el aumento de penas más más debásticas, o sea, ya el homicidio de por sí tiene una pena de 40 años, ¿cierto? Y aquí obviamente en un caso de fleteo hay sevicia, en un caso de fleteo hay concierto para delinquir, en un caso de fleteo hay una cantidad de concursos de delitos, sino en realidad lo que está pidiendo la gente es la efectividad de su autoridad, que en realidad si cogieron a un delincuente pues la gente sienta que esa persona va a cumplir con una pena alta y no es lo que dice aquí la gente y que está pasando además, hoy teníamos precisamente una exposición con el secretario de seguridad y nos comentaba por ejemplo como uno de los cabecillas del tema del Bronx tiene casa por cárcel y veíamos hace poco nosotros un tema que hubo de un señor en Cartagena en plena boca grande que iba a ser asesinado o secuestrado no sé por personas que hicieron pasar por el INPEC entonces la política criminal no es mayores penas es que exista en realidad una justicia y que la gente sienta en realidad que su institucionalidad le está garantizando la protección a esa vida la protección a esos bienes la protección a esa honra y eso es lo que estamos cuestionando nosotros estamos cuestionando eso y es que sentimos que si mediáticamente no se mueven las autoridades no actúan vuelvo y te repito aquí estamos hablando del caso de Jason en el muchacho de Alsacia que si no hubiera sido grabado como fue grabado muy seguramente no hubiera podido pasar nada pero está el caso de este otro muchacho Jason Rincón en agosto también en Engativán en Bogotá también falleció está el caso de este señor Freddy Samuel Franco que te digo que en este momento la autoridad la policía no ha podido dar ningún resultado no necesariamente el fleteo tiene que terminar en asesinato simplemente es el atraco del dinero que sacan de los bancos Maritza pero yo creo que acá hay un tema porque sería entonces o sea diferenciar el fleteo como tal al atraco no yo creo que el fleteo como modalidad puede terminar en dos cosas o puede terminar en un homicidio real o puede terminar en un hurto agravado con decisiones por ejemplo en varias digamos de esas modalidades pero yo creo que con lo que dice el concejal David evidentemente en el país pues hay una tendencia al populismo punitivo que es que cuando hay un gran escándalo mediático entonces se tiende es como a reformar parte del código penal para nosotros digamos dar una especie de contentillo pero y claro eso en que desemboca desemboca en el hacinamiento que hoy tenemos pero es una alerta realmente las tres cárceles de Bogotá a nivel de administración del INPEC no la cárcel distrital por ejemplo pero una cosa y un debate es la política criminal y otro debate es la política penitenciaria que eso es otro tema que además tiene unos trasfondes y digamos unos acuerdos realmente sobre lo que es fundamental que eso debe ser planteado y que debe ser discutido pero a mí sí me parece que este tipo de delitos y otros tantos que realmente afectan en lo más profundo a la ciudadanía deben de dársele un tratamiento especial y distinto el derecho debe estar al tanto de las realidades ciudadanas en este caso en lo que está pasando en la ciudad de Bogotá este tema mediático de lo que pasó en Facebook en Twitter en Instagram en el tema de Jason que como lo dice David claro si no hubiese tenido ese revuelo pues tal vez hubiera quedado en la impunidad pero me parece que también ese gran revuelo que se dio esa tendencia que se dio en las redes sociales eso implica que hay un dolor generalizado de la ciudadanía con respecto al fleteo Daniel sin embargo ese impacto mediático que tuvo el caso de Jason es una alerta para lo que está pasando y tienen que las autoridades y todos los competentes hacer algo al respecto o no yo creo que por supuesto no es un solo caso y como lo dice también el concejal Ballet se han presentado otros que lamentablemente no han sido mediáticos porque no han sido registrados o por los medios o por las redes o porque alguien tenía un celular como claramente pasó con la señora que gritaba lo mató lo mató lo mató pero pues digamos que se subieron a las diferentes redes sociales Twitter Instagram Facebook ese video incluso no fue editado ese video en muchas redes sociales es cierto mira aquí hay una cuestión importantísima estamos de acuerdo en que el aumento en las penas no elimina el delito digamos hay formas más creativas de enfrentar ese tipo de acciones por ejemplo la corresponsabilidad yo creo que este tema que ocurrió con el video del homicidio de Jason evidenció también que la gente en concurso con las autoridades puede generar unos efectos importantes en términos de capturar a estas bandas sin que le tomen la justicia por sus manos por supuesto pero no fue solamente la cámara utilizada por esta ciudadana desde el bus de transporte público es que fueron varios videos Daniel fue una toma también que se hizo desde el circuito cerrado una persona que estaba en uno de los edificios cercanos y la más cercana era la señora que al parecer estaba en un taxi pero fíjese como los temas tecnológicos comienzan a jugar también un tema un papel importante claro es decir no solo las cámaras de seguridad alrededor en la ciudad el tema de desarrollar aplicaciones móviles como la que ya se desarrolló seguridad en línea creo que se llama la de la alcaldía distrital y eso es un tema importante enfrentar el fleteo no necesariamente requiere el aumento de las penas pero sí implica una conversación porque hay temas que no son del resorte del consejo de Bogotá claro hay temas que son del resorte nacional y esos temas del resorte nacional deben ser discutidos directamente por la alcaldía eso requiere de una solución integral es decir no son de planes de choques culturales mira un tema Marisa de esas mamás que he entrevistado yo ellas saben y dan una frase muy dura y es nada va a devolver a mi hijo pero lo más frustrante es sentir que su autoridad no lo respalda es que eso es lo más frustrante que puede pasarle a un ciudadano y es sentir que está haciendo una apuesta porque funciona una sociedad que entrega a usted unos privilegios para respetar la vida de los demás pero cuando sucede algo en contra de su vida o de sus seres queridos la autoridad no está manifestándose en resultados no estoy generalizando estoy diciendo en el caso de estas mujeres que yo he visto como mamás y ellas piden de manera casi que agónica simplemente un tema y es decir oiga hagan una investigación y díganos miren no fuimos capaces pero ellas sienten que ni siquiera hay esa institucionalidad en el tema de hacer una investigación tú lo decías las cámaras de seguridad no solo públicas sino las privadas y como es que un carro coge la circunvalar en una ciudad capital con más de 8 millones en contravía y nadie lo vio concejales y nuestra analista vamos a hacer otra pausa ya regresamos a nuestro último bloque y vamos a hablar por supuesto el tema de los parrilleros en Bogotá porque en otras ciudades lo han admitido y en otras la han prohibido que pasa aquí en la ciudad ya regresamos seguimos en contraste del programa de debate del consejo de Bogotá para mirar el tema del fleteo y qué posibilidades hay para disminuir esta criminalidad en la capital se inventan digo pues no es que se invente pero podría ser una salida y es que es prohibir los parrilleros en las motos ¿esto funcionaría o no concejal? no, no funcionaría ¿por qué no funciona? y además es totalmente absurdo ¿por qué? porque es una medida no razonable y tampoco es proporcionada ¿por qué no es razonable? uno no puede pensar que cualquier persona que tiene una moto es presuntamente o es probablemente un criminal y que por lo tanto la persona que está en la parrilla de la moto o puede ser un fletero o puede ser un sicario nosotros no podemos partir de esa base menos en un estado social de derecho acá las medidas tienen que ser mucho más serias y no tienen que ser medidas paliativas lo que hablábamos hace unos minutos en Medellín se trató de implementar esta figura de la prohibición del parrillero también se hizo lo propio en Cali y también hubo tentativas de hacerlo en otras ciudades intermedias del país con una falencia además no sirvió jurídicamente esto no tiene ningún piso jurídico el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad del decreto por medio del cual se generaba esta prohibición por precisamente encontrar que es un acto administrativo totalmente desproporcionado claro pero concejal si debería haber un control y una regulación de los motociclistas claramente en ese video se evidencia que las dos personas que estaban en esa moto no tenían el chaleco no tenían el casco que en el código de tránsito les exigen y les obligan portarlo y el tema de la placa también el tema también del control del uso de los carriles de derecha no los están usando entonces si debe haber una regulación de los motociclistas acá y la concejal Lucía Bastidas nos decía en un programa anterior sobre movilidad es que se ha incrementado el número de personas en motos si a mi Marisa yo primero te aclaro una cosa y es yo soy motociclista yo ando en moto y precisamente lo que más perjudica a un país es el estigma ellos hacen el delito en motos porque la moto es muy fácil de manejar digamos frente a un tráfico pesado como el que tiene Bogotá tú evades el tráfico en la moto entonces lo primero que nosotros tenemos que diferenciar es que no se pueden generar medidas restrictivas a todos los motociclistas pensando que todos los motociclistas de tránsito porque las motos deben ir por carril derecho pero ahí yo te digo una cosa y es lo primero ya quitaron la obligación del chaleco ya no es obligatorio llevar el chaleco en la moto evidentemente lo hablamos ahoritica y eso no nos explica como entonces motociclistas que son mensajeros que son que trabajan en la moto que llevan su moto entonces domiciliarios ellos si tienen todos los controles pero estos señores pueden darse el lujo de andar sin casco y con la placa tapada siguiendo a la víctima porque es que mire usted por ejemplo el tema de Jason no lo atracaron donde sacó la plata no lo persiguen lo persiguen por media ciudad y no hay ningún control respecto del tema de que por qué el señor no lleva casco o por qué el señor tiene la placa tapada pero si usted mismo dice que ya no es obligatorio el uso del chaleco del chaleco porque era reflectivo claro con el número de la placa en el chaleco en el casco que era evidenciar también la placa imagínate ese tema y es un poco lo que hablábamos nosotros no solucionamos dentro de la política pública un tema de manejo de delincuencia a partir de la restricción de libertades para la población eso no tiene lógica la lógica de la política pública lo criminal no es restringir las libertades de las personas por decirlo así que hacen el bien entonces si el tema es que todos debemos andar con la placa cuando seamos motociclistas pues todos cuando vayamos a pie andemos con un chaleco que tenga la cédula para mirar si el señor le metió el raponazo qué número de cédula y qué nombre tenía lo que hay que generar nosotros no es una restricción de libertades lo que nosotros tenemos que generar son dos situaciones y es la política pública no puede ir atada a un escenario de limitación de libertades segundo suficiente estigma tiene el motociclista como para pensar que una medida que restringe el parrillero vaya a evitar el fleteo porque yo te hago una apuesta y es una apuesta es una discusión muy parecida a la que tiene el porte de armas entonces hay algunas personas que dicen limitar el uso del porte de armas es que el delincuente que el malo vaya tranquilo porque sabe que la gente no va armada cierto si nosotros ponemos en ese contexto el tema del motociclista muy seguramente entonces la gente de bien que andan moto no coge el parrillero pero los fleteros andan con parrillero porque si no los paran por andar sin casco y por el carril que quieran pues tampoco los van a parar si andan con parrillero ¿hay insuficiencia de policía para hacer el control de las motos? no yo creo que ¿hay suficiente? no uno de los grandes problemas que tiene el distrito y particularmente la policía metropolitana de Bogotá es el gran déficit en materia de hombres que están en la policía metropolitana nosotros en el consejo de Bogotá en la comisión de gobierno de la cual nosotros dos hacemos parte hicimos un debate además muy interesante sobre qué pasa con esa situación y una cosa es digamos el déficit de personal en la policía que hay y eso se suma además cuando hay eventos especiales cuando hay el clásico entre millonarios y Santa Fe cuando hay el concierto y eso sin contar otras cosas como los permisos las incapacidades acá no hay suficiente policía no solo para hacer estos controles sino realmente para vigilar una ciudad tan grande como Bogotá Daniel frente a este tema del fleteo ¿cómo se puede disminuir este crimen? y ya lo había preguntado desde el principio de este programa ¿cuáles serían estas otras medidas que se podrían hacer mancomunadamente con autoridades competentes con los bancos o el ciudadano para mitigar el riesgo que podemos tener aquellas personas que sacamos plata de los bancos? el primer tema es el tema de la corresponsabilidad y eso quedó demostrado con el video del homicidio de Jason y la corresponsabilidad implica que tengamos también la capacidad de denunciar que perdamos el miedo a denunciar porque la gente no denuncia también por miedo por temor a las represalias posibles que pueda tener el delincuente contra quien denuncia utilizar las plataformas tecnológicas como digamos eso lo está haciendo ya el gobierno a través de seguridad en línea utilizar por ejemplo el tema viabilizar y profundizar la utilización de cámaras de videocámaras en la ciudad es un tema importante incluso hay un acuerdo que habla de un sistema de videovigilancia en la ciudad eso no se ha puesto a funcionar de manera correcta despertar el sexto sentido de la sospecha dentro del banco ¿no? sí y alertar al guarda de seguridad de las entidades financieras es un ejercicio de prevención pero quiero adicionar un tema refiriéndome un poco a los parrilleros es una medida que de acuerdo con el concejal Germán García es ridícula porque entonces también tendríamos que limitar los automóviles que acompañan a los fleteros porque normalmente se mueven así ya si fue en el caso de Jason una moto con dos personas y un automóvil que acompaña entonces y hay casi 500 mil personas que se movilizan en moto en Bogotá 500 mil personas que se movilizan en moto además para trabajar para llevar a sus hijos al colegio a su esposa al trabajo son cosas que no tienen ninguna lógica en un método de transporte sobre todo de los estratos económicos más bajos y eso no lo podemos conocer queda pendiente ahí el producción eso es un buen tema vamos a hacer una ronda de conclusiones ya nos quedan unos pocos minutos vamos a comenzar con el concejal del partido liberal Germán García Maya sobre este tema en particular bueno yo creo que la gran conclusión de este debate es que uno no podemos tomar medidas que no son ni razonables ni proporcionadas sobre todo en perjuicio de las personas que ven a la motocicleta como un método de transporte alternativo y lo segundo es que las autoridades la administración la policía metropolitana de Bogotá en compañía como le decía Daniel que debe ser una acción integral se deben dar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana claras que combatan estos delitos de alto impacto en las grandes ciudades de Colombia porque no solo se presenta en la ciudad de Bogotá concejal David Ballen del partido de la U digamos que mi conclusión hoy quiero hacerla particular y es hoy tenemos este programa gracias a a un escenario mediático y usted lo presentaba desde el principio también y es lograr capturar a los que le hicieron el freteo a Jason Méndez mi conclusión la quiero sacar dándole a la autoridad tanto policía en Bogotá como a la administración la oportunidad de que nos entregue resultados también con la muerte de Jason Rincón en Engativá y con la muerte de Freddy Samuel Franco en la localidad de Chapinero eso es lo que necesita esta ciudad efectividad en el tema de las demoraciones y que los periodistas hagamos seguimiento y las autoridades se comprometan para estos casos que usted menciona concejal muchas gracias para terminar Daniel Mantilla nuestro analista del tema cuáles son sus conclusiones aquí queda claro que existe una serie de políticas públicas que no están siendo aplicadas entonces el tema no es simplemente generar nuevas políticas públicas sino poner a andar las existentes hay acuerdos hay normas hay decretos hay resoluciones etcétera etcétera a través de las cuales se permite elaborar una serie de acciones que vayan en contra de este delito el tema de la utilización de las plataformas tecnológicas es fundamental el tema de promover la denuncia la prevención y la corresponsabilidad entre la ciudadanía y las autoridades es un elemento fundamental para luchar no solamente contra el fleteo sino contra todos los elementos que nos plantean inseguridad a los ciudadanos en Bogotá ¿cómo ayudaría usted a combatir este fleteo? participe en contraste todos los sábados a las 10 y 30 de la noche es la invitación que les hacemos el programa de debate del Consejo de Bogotá a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos por supuesto ustedes nuestros televidentes por estar una vez más con nosotros en este espacio de una hora feliz noche muchas gracias de la noche de la noche de la noche de la noche Gracias por ver el video.